¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien, Agustín! ¡Muy bien! ¡Presión, Lina! ¡Lobos! 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 ¿Estás la pelota ahí? ¡Lobos! ¡Ay, Miso! ¡Tenés una voz marchigona! ¡Presión, Lina! ¡Presión! ¡Hablando de voz chigón! ¡Presión! Hablando de voz particular, ¿eh? ¡Estamos hablando! ¡Presión! ¡Presión, Lina! ¡Hablando de voz! ¡Renal! ¡Presión, Lina! ¡Contra! ¡Presión, Lina! ¡Bien! ¡Contra! 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 Gracias. Gracias. ¡Dale, gordo, pata! ¡Dale, carucha, dale! ¡Gordo, pata, pata! ¡Dale, güabilás! ¡Dale, guabilás! ¡Dale, güabilón! ¡Dale, too! ¡Dale, too! ¡Dale! ¡Dale! ¡Grigo, gringo, comando, pobada, macchale! ¡Dale, gringo! ¡MJo, gringo, acredito! ¡Quebrinos con gringo! ¡Dale! ¡Nos desde...! ¡Vamos de afuera! ¡Cuál es el gringo! ¡Vamos, Franco! ¡Hay que correr! ¡Vamos, Franco! ¡Hay que correr! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ripa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Arriba, abrío! ¡Arriba, abrío! ¡Fabilito! ¡Fuera, fuera! ¡Apretalo! ¡Apretalo! ¡Buenísima! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Adentro! ¡Otra pa! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es Maduro! ¡Dale, dale, dale! ¡Duro! ¡Duro! ¡Dale, dale, dale! ¡Subí, subí, subí! ¡Parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Anda, Riu! ¡Anda, Riu! ¡Anda! ¡Anda, Branco! ¡Anda, Branco! ¡Branco, anda! ¡Branco! 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 ¡Branco, Mateo! ¡Muy bien! ¡Branco! 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 ¡Branco, Mateo! 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 Bien, bien, bien. ¡La pared! ¡Marcos! ¡Duro! ¡Vale, Franco! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! un machito ocho días una taza de héroe ¿sabes qué te importa? una varilla de tango ¿qué hace acá? ¿viste? ¿dónde está la oreja? ¿están mirando a partir? no me molesté 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 ubería ¡ofe! ¡ofe! en la proteja es eso ¿de acuerdo? ¡no te salgas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Agua! ¡Agua! Gracias por ver el video. 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 ¡Bien! 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 ¡Bajá! 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 ¡Sale Ricky! ¡Sale Uti! ¡Ahora Fá! ¡Ahora! ¡A dentro gordo! ¡A dentro! ¡Tomarte! ¡Amarilla! 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 ¡Amarilla, la IMA! ¡Mírales, Cricho! ¡No se veía! ¡Ah, Quique! ¡Amarilla! 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 ¡Dale! ¡Recuperá la EMA! ¡Dale! ¡Sale, Ringo! ¡Apagando! ¡Crito! ¡Apagando! ¡Fuera, fuerza! ¡Control ahí, control! ¡Apagando! ¡Y Agurando! ¡Fuera! ¡Fuera, guay! ¡Fuera, guay! ¡Fuera, guay! ¡Fuera, guay! ¡Fuera, guay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No, 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 no! ¡Staniendo! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! Más fuerte ahora, más fuerte, vamos. 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 Agustín, 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 Agustín. ¡Ven, agそうですね. He пос, Si, que, conojé. ¿K, o lo que, a 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 lo que ya está schonar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Agustín! ¡Vamos ahora! ¡Vale! ¡Dale Guido! ¡Dale leche! ¡Dale Gringo! ¡Ten sante! ¡Dale Gringo! ¡Vamos Agustín! ¡Dale leche! ¡Dale Guido! Dale Gringo! Dale Gringo! Dale! Dale Gustavo! Dale! Dale Fogart! No importa, no importa dale! Abri! Dale Boga! Dale Fogart! Se fue! Se fue! Abri! La Torre dale! La Torre dale! Dale Ema! Dale Ema! Vamos Miliano! Vamos! Dale Ema! La cola leche! Los detalles dale! La cola! Tranquilo! Si Ema la cola! Arriba! 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 Chibrate! Bien! Bien voto! Bien voto! Bien! ¡Ey la Gringo! ¡Ey la Gringo! ¡Ey la Gringo! ¡Mano a mano! ¡Derecho! Tranquilo! Tranquilo! ¡Sistema! 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 ¡Sala el ataqueador! ¡Sistema el ataqueador! ¡Sistema! 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 ¡Bien! 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 Tranquilo! 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 ¡Pensemos nosotros! ¡Vamos a las cosas bien! ¡Vamos! ¡Claro, venido! ¡Vamos! ¡Porque son de juego! ¡No, si pasa! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, Danilo! ¡Duro, duro! ¡No, Manulo! ¡Duro, Danilo! ¡Duro, Danilo! ¡Bien! ¡Bien, Agu! ¡Bien! ¡Date vuelta! ¡Bajá, Gordo! ¡Bajá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bajá, dale! ¡Vamos a construir! ¡Bajá, Gordo, dale! ¡Cuántos? ¡Bajá! ¡Guiro! ¡Guiro, Eva! ¡Franco! ¡Sube, Carucha! ¡Duro! ¡Vale, Carucha! ¡Ahí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Atento! ¡Bien, voto! ¡Bien! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Tanquilo! ¡Bien, tirá el jugador! ¡Ben! ¡Mirá que se va a amarrar! ¡Bien, no es normal! ¡El tema está aquí! ¡Eso! ¡Bien, que tiene un led rápido para estar jugador! ¡Bien, no puede hacer fútbol! ¡Vamos a sumar! ¡Excelente! ¡Vamos a sumar! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos? ¿Números verdes? ¿Cuántos? ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Demostremos! ¡Dale! ¡Llegalo Franco! ¡Llegalo Franco! ¡Muy bien! ¡Salí gremio! ¡Salí afuera! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Arriba habilita! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Hay que levantar la cabeza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, gordo, dale! ¡Dale, gordo! ¡Dale! ¡Dale, gordo, dale! ¡Dale, gordo, dale, gordo! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos a subir, dale! 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 ¡Ven ahí, Fabio! ¡Fabrito! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Fabio! 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 ¡Ahí, ahí, Fabio! ¡Ahí! ¡Moto! ¡Moto! ¡Buena! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Atacado! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v Gracias. 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 Arrezo el Gordano. Gracias. Gracias. Vamos, Emi. Revertiram. Vale, vale, dale. Dale, dale, dale. No con, no con. Bien, bien. Vamos, espera, ahora, dale, 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 dale. Vamos. Dale, Pedila. Dale, Pedila, dale. Dale, Pedila, dale. Dale, Pedila, dale. Vamos, Gustavo, dale. Dale, Gustavo, dale. Vamos, Gustavo, dale. Martín, no te cierres. No te cierres. Esperá. Vamos, Gustavo, vamos, eh. Aquí está el hijo, aquí está el hijo. Aquí está el hijo, aquí está el hijo, dale. Vamos, Gustavo, dale. ¡Ahhh! 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 Dale, gordo, pata. ¡Ahhh! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien, Chico! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Qué queremos! ¡Bien! ¡Bien, la defensa! ¡Está bien! ¡Vamos, Panchi! ¡Vamos, Panchi! ¡Vale, Pancho! ¡Vale, Panchico! ¡Vamos, Panchi! ¡Vamos, Panchi! ¡Vamos, Panchi! ¡Vení, Gordo, atrás! ¡Bien, Ligo! ¡Vamos, Panchi! ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Sí, sí! ¡Andy, Ligo! ¡Sого! ¡Esta en Ligo, Gonzalo! ¡Ale, Ligo! ¡Ale, Ligo! ¡Todo! ¡Ale, Ligo! ¡Ale, Ligo! ¡Ale, Ligo! ¡Ale, Ligo! ¡Vamos! 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 15 16 16 15 16 17 18 21 22 22 22 23 23 23 24 ¡Viva! ¡Andá Gonza! ¡Andá Gonza! ¡Solo! 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 ¡Cerca Gonza! ¡Cerca! ¡Cerrate! ¡Panchi! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡La célula! ¡Juega! 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 ¡Con el Fabri! ¡Con el Fabri! ¡Célula! ¡Célula! ¡Déjeme correr! ¡El pueblo! ¡Bien! 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 ¡Amarilla! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Agustín! ¡La ventaja! ¡Solo! ¡Ordená atrás! ¡Amarilla! 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 ¡Viva! ¡Aquí y una de! ¡Aquí y una de! ¡Bien, guido, bien, guido! ¡Aquí y una de! ¡Bien, guido, bien! ¡Bien, guido, bien! ¡Bien, guido! ¡Aquí y un poco a menos, boludo! ¡L Ariel también! ¡Firme, Saro! 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 ¡Firme, Saro!